Hola, buenas a todos. Quien les habla es Cheo Martínez y le damos la bienvenida a nuestro primer programa de talentos. Vamos a estar hablando de tecnología, vamos a tener entrevistas con personas que ya trabajan en el medio, que tienen experiencias, que son profesionales. También vamos a tener una parte educativa, una parte educativa de todos los ámbitos donde podemos aprender cómo comenzar a crear un contenido, cómo desarrollarlo, cómo potenciar nuestro contenido. También vamos a tener profesionales técnicos que nos expliquen cómo utilizar luces, cómo utilizar cámaras, cómo utilizar un salón de estudio. Así que sin más damos el pase a nuestra amiga Erika Chacin desde Venezuela. Hola, soy Erika desde Venezuela reportando para HiStudio. Comenzamos entonces con nuestro primer programa. Como todos ya saben o no lo saben, queremos dar a conocer aquellos talentos que se están desarrollando y utilizan la tecnología y las redes sociales como medio de expresión. La tecnología nos brinda muchas oportunidades y es por ello que muchos talentos se están valiendo de eso para dar a conocer a través de estos medios su contenido y compartir masivamente sus creaciones. Facebook es la red social número uno en el mundo entero. Y en HiStudio decimos esto porque tiene más de mil trescientos cincuenta millones de suscriptores. suscriptores que van aumentando drásticamente gracias a la cantidad de contenido que se va creando día a día. Ok Erika, pero ¿para qué nos sirve? Facebook nos brinda un gran apoyo a la hora de crear nuestros contenidos y querer compartirlos para que lo vean miles de personas. Claro está, dependiendo de las estrategias de propagación de contenido que utilicemos. ¡Ajá! ¡Qué bien! Pero ¿tiene alguna característica que debamos resaltar? Esta red social tiene una característica y es que ha ido disminuyendo la cantidad de horas de visita, pero ha ido aumentando en la cantidad de usuarios registrados. Para aquellos amantes de publicar sus contenidos en Facebook, le damos desde HiStudio este tip de gran importancia. El público de esta red social busca contenido continuo. Es como ver una gran novela. La novela de la vida de otras personas. Así que si deseas desarrollar o crear contenidos para Facebook y sacarle el mayor provecho, te invitamos a utilizar esta línea de dirección. En el equipo de HiStudio hemos buscado talentos dentro de Facebook y nos topamos con la chiquilla que incursiona en el canto. Ella es Kimberly Lohr. Escúchame, yo sé lo que pasó conmigo, pero ya no es tan importante. Eso ya tú lo has decidido, ahora yo me hago parte. Kimberly Lohr y Viviana Lohr son dos chicas de Ecuador que nos demuestran cómo podemos sacarle provecho a las publicaciones en Facebook. No hay nada como él, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía la vez que lo besé. La red social número 2 que vamos a ver hoy desde HiStudio es Instagram, pero esta no le hace sombra a Facebook ya que le pertenece. Con más de mil millones de suscriptores desde el mes de junio de 2018. La sencillez de esta red social da cabida a muchos talentos, ya que podemos hacer cualquier tipo de publicación, sea profesional o no. En la parte profesional podemos conseguir cantantes, escritores, artistas, poetas, actores y un sinfín de talentos. De hecho, esta plataforma sirve para la interacción entre los creativos y sus seguidores. Gracias a los filtros que podemos conseguir en las aplicaciones para Instagram, hay personas que se han dedicado a crear contenidos como este. Me puse mi mejor pinta porque ayer en el grupito de WhatsApp, mis amigas me dieron, ¿Para qué vamos a celebrar el cumpleaños de Claudia? Lo vamos a celebrar con 2K? Y yo me emocioné y me puse mi mejor pinta porque yo dije, bueno, 2K, 2 kilos de torta y de chocolate. Ella es Nina Guimera y haciendo esto ya ha alcanzado más de 36 mil 800 seguidores para el momento en que grabamos este video. Otra persona que también utiliza este tipo de filtros para realizar sus creaciones es la Mini Muria, quien nos dice que la vida tiene muchas caras y que hay que reír hoy porque no sabemos si mañana nos toca llorar. Bueno, mira, al final decidí irme a la clínica aquí anti-edad y hacerme los retoques porque de verdad, de verdad, que vale la pena. Vale la pena porque mira, es algo que no se nota, es algo súper por encima, o sea, fíjate que se disimulan muchísimo las líneas de presión, el levantamiento de cejas no se nota, se ve todo muy natural. Eso fue lo que me gustó de esta gente, o sea, trabajan muy bien. Y para muestra, pues un botón. Así que si eres del tipo creativo que te gusta utilizar los filtros de las aplicaciones, solo tienes que atreverte a comenzar y ya subir tus contenidos. Instagram nos ofrece 24 filtros para mejorar nuestras fotos, pero en realidad son 41 filtros y aquí te mostramos cómo activarlos. Tenemos un minuto para utilizar al máximo esa creatividad y poner en marcha tu contenido. Te invitamos a que comiences ya a crear parodias, información de interés y hasta puedes promocionar tus productos y eventos. Lo importante es que dejes salir toda esa creatividad que hay en ti. Sorprende al mundo con tu talento en nuestros perfiles de usuarios. Haz clic en el botón de registro y coloca tu nombre, sitio web y datos personales. Para hacer más atractivo al perfil, coloca imágenes de portada que te ayuden a describir el trabajo que realizas. En hiestudio.es tienes la oportunidad de indicar cómo quieres ser contactado por otros usuarios y enlazar tus redes sociales favoritas. Agrega una breve descripción en quién soy y cuelga tu currículum. Para especificar tus habilidades, cuéntanos un poco más de ti y a qué te dedicas. Veamos a este par de dos, unos chicos que no pierden el tiempo y crean parodias utilizando como principal medio de propagación su contenido en Instagram. Ellos son Néstor Mora y Javier Pachanga. Miren ese culo, miren ese culo, miren ese culo. ¡Mamame, está rico, mira! El culo es ateo, porque no cree en nadie. Eso está bellísimo. El hombre no puede estar probando en una audita así, chamo. ¿Y lo que es un ma...? ¡Mari hijo! Esta canción. Esta... Néstor no! Néstor, ¿lo tomaste eso? ¡Umamé lo escucha, la escucha, la siente! ¡Ay! 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 Chaca, ¿qué te pasa? No, porque esto sucede, vale Tientela ¿Quién es esto? El culo El culo ¿Crees en el talento unido a la tecnología? Vamos a hablar de realidad De la realidad virtual Desde hace ya algunos años atrás Estamos escuchando hablar de la realidad virtual Pero ese desarrollo tecnológico Que ya podemos O muchos hemos disfrutado En nuestros smartphones Fue desarrollado en la NASA Como un programa Para entrenar a los astronautas Que iban a emprender su viaje al espacio En este grupo de creadores Conseguimos a la venezolana Evelyn Millares Bueno, llegó el momento de conocer a la hispana Que muchos consideran el cerebro De la realidad virtual en la NASA Es una ingeniera venezolana Que por más de 20 años Que nos ha estado detrás del exitoso programa Para entrenar astronautas Y que ha sido clave en la conquista del espacio Que abrió las puertas de su laboratorio Para mostrarnos Cómo se utiliza la realidad virtual En el entrenamiento de los astronautas Bueno, aquí nosotros traemos a los astronautas Para que se puedan entrenar Para spacewalks Lo que se llaman caminatas espaciales Y ellos pasan aquí un buen tiempo con nosotros Entrenando acerca de sus misiones Nos vemos en nuestro próximo reportaje de Highestude Bueno, y hemos llegado al final de este programa Esperamos que les haya gustado Si te ha gustado este video Dale a like Y dale también a la campanita Para recibir las notificaciones Y no te olvides de comentar Para seguir creando contenido para ustedes ¿Quién se despide de todos ustedes? Cheo Martínez ¡Gracias! ¡Gracias!